En el marco de la celebración de Bicentenario de la Campaña Libertadora en la vereda Casa Blanca, zona rural del municipio de Bayupar, Cesar, el Ejército Nacional, a través del Batallón de Artillería Nº 2 La Popa de la X Brigada, hizo entrega a la Escuela Toño de la Hoz 25 pupitres y kits escolares que beneficiarán a niños y niñas indígenas que estudian en el recinto educativo. Con esta entrega son 125 pupitres y kits escolares donados a distintas escuelas del Departamento del Cesar y La Guajira. Gracias al trabajo de cooperación internacional que se viene adelantando entre la Embajada de Estados Unidos y el Comando de Apoyo de Acción Integral y Desarrollo y la Primera División del Ejército Nacional, que trabajan para impulsar el desarrollo social y educativo en las regiones más vulnerables que han sido afectadas por el conflicto armado en Colombia. Estas iniciativas se seguirán adelantando mediante la Acción Integral que se convierte en una de las principales herramientas con la que cuenta hoy el Ejército Nacional, con el objetivo de mejorar y brindar mejores espacios de aprendizaje a la población infantil y así contribuir a su crecimiento integral educativo. ¡Gracias! ¡Gracias!